¿Qué es la navegación de la República Dominicana? Es la navegación de la República Dominicana. Ok. ¿Es un sistema GPS? Es un sistema GPS para vehículos. Ok. Y está posicionado en el mapa de Santo Domingo ahora mismo. Ok. Provincia de Santo Domingo. Sirve para realizar rutas y llegar a los lugares. Ok. El producto de ustedes se llama Cartopedia. Cartopedia se llama. La base cartográfica. Ok. La base cartográfica. Ok. ¿Cuál es la ventaja de este sistema de navegación? En este sistema de navegación tenemos diferentes tipos de ventajas. Primeramente, podemos establecer una ruta de fácil acceso en el menor tiempo posible. Igualmente, podemos ubicar destinos y puntos de interés, estableciendo una coordenada donde se encuentra uno posicionado. Vamos a poner, yo quisiera ir al Coyo Victorino más cercano. Ok. Solamente presionando esa tecla, automáticamente, él me va haciendo una ruta. Y me va estableciendo por dónde tengo que ir. Ok. Igualmente, cuando llego al destino, me dice el destino que ya llegué. Me avisa que ya llegué. Me evita entaponamiento, me evita un síndrome de obstáculos. ¿Cuál es la vía más rápida para llegar al lugar? Ok. ¿Eso requiere parámetros, por ejemplo, en hora pico, por ejemplo? Sí. Se va a establecer después un enlace con las personas del SAMEP o monitoreo del tamponamiento de la dirección de tránsito terrestre. Ok. Para que ellos nos faciliten esa información online. Y así uno se lo va a los diferentes dispositivos que estén conectados online. Ok. ¿Esto va dirigido principalmente hacia el público empresarial? No, no, no. Todo el tipo es público. Lo va a poder adquirir. Hay dispositivos que van a costar 100 dólares. Un dispositivo sencillo de 100 dólares. El cualquiera puede comprarlo. Hay cómo comprar un celular. ¿A partir de qué? Ya va a estar disponible. En marzo tenemos el dispositivo afuera con la cartografía y la data de Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo ha sido preparar todo el asunto? Bueno, el esquema de programación ha tardado casi alrededor de dos años. Madurar la idea primero y tomar los controles para poder establecer eso. Igualmente con los levantamientos cartográficos se necesitan. Ok. Otro de los aspectos de este producto. ¿El usuario puede evitar, por ejemplo, crear su propia calle? Sí o no. El usuario puede crear su propia ruta y establecer puntos de interés para él. Vamos a suponer. Si yo vivo en esta calle, en la calle Duarte o, bueno, frente al Paro, vamos a suponer. Ajá. En la calle Sur, frente al Paro, yo establezco el punto y le digo que quiero ir ahí. Lo puedo añadir como un destino final o como una ruta, un punto de ruta. Es decir, usted puede establecer cuáles son los puntos de interés suyo y eso le va a facilitar de tener que llevar a la persona. Tú le puedes decir a un hermano tuyo, vete, llégame a la tienda pulano y él solo va a poder llegar. Sí. El dispositivo lo va a llevar. Lo va a llevar. Perfecto. Entonces... Hay calles como de esa de, vamos a poner, de barrios y eso. Sí, no. En la calle de barrios tenemos aquí una opción. Tú puedes poner el navegador, el dispositivo, a que te evite entrar por un barrio a cierta hora. Que no, no entre a ese barrio, sino que te lleve por la ruta y la vía segura. El dispositivo tú lo programas para eso. Oh. E igualmente que también te evite de dar las maniobras innecesarias. Es decir, retorna el muy sin número de cosas. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama esta empresa? AGR. Ok. AGR. Perfecto. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias por el enseñamiento de este producto. A tu solo. Ok.